¿Quién no conoció el peinado que usaba misa Felicia, su bollera con bordado, su cara llena de turisa, su patio con emparrado, su fiesta con pericón? ¿Y quién no tuvo un peinado con tarjeta de cartón? ¿Y vos? ¿Qué haces acá? Eh, vine a ventilar la sala, señora. Deja, lo haré yo. Y anda pa' dentro. No, pero si yo puedo... Anda, pa' adentro. Ufa, sí, señora. Ufa, ¿qué dice entonces? ¿Todo bien, señora? Muchos moscones. Eh, ¿el será el tiempo, no? Está muy pesado. Demasiado pesado. Y como siga así creo que va a llover. ¿Usted cree? Voy por el capote entonces. Con permiso, señora. Vaya nomás, vaya. ¿Qué degenerado? ¿Qué es este hombre? Por favor. ¿Y ahora qué querés? Eh, ah, nada. ¿Usted cerró la ventana, señora? ¿Y ves algún otro en esta sala? No, claro. Pero lo digo porque... Porque como había que ventilar. ¿Y ya ventilé? ¿No ves que aire fresco se respira ahora? Sí, claro. Digo yo. ¿Te vas a quedar parada todo el día ahí? ¿No tenés cosas para hacer en esta casa? Sí, sí, muchas cosas. Anda, entonces. Ah, señora. Ay, ¿y ahora qué te pasa? Ya me olvidaba. Ha llegado doña Rosaura. Otra, qué bien baila. Y que pase, ¿qué esperás? Sí, señora. ¿Qué querrá esta hora? ¡Queridita encarna! ¡Ay, Rosaura! ¡Mua! 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 ¡Qué alegría como nos tenía abandonadas! ¡Ay, no me diga eso! Con los teatros y las enfermedades, uno no tiene tiempo para nada, Bea. ¡Ay, pero siéntese, Rosaura, hágame el favor! ¡Ay, gracias! Pero un momentito nomás, porque ha sido una escapada, ¿sabe? ¿Y la chicha? ¡Ay, ni me hable, po! ¿Con una jaqueja? ¡Qué horrible! Entonces era algo de la influencia, digo yo. ¿De la influencia? Sí, por los síntomas, ¿vio? ¡Ah! Ahora se quedó con unas amigas. Son las que tienen el palco al lado nuestro, en la ópera. Ah, como tomamos temporada, ¿sabe, no? Ah, pero entonces tenían razón las de Galillo. Ellas nos dijeron que las dos veces que ha venido al teatro, las habían visto a ustedes. Nosotros no les queríamos creer. ¿Cómo sabíamos que habían estado de desgracia? Por la muerte del Felipe, mi cuñado. Es verdad. Pero el médico nos dijo, nos prohibió, que entristeciéramos aún más a la chicha. Y tuvimos que usar un ruto así nomás, ¿vio? Como para salir del paso. Se comprende, claro. Pobre muchacha. Sí. Por eso tomamos un abono en la ópera. Que dicho sea de paso, nos salió un ojo de la cara. Por cierto, y carruaje para que vaya a Palermo. Suerte que una puede, que si no, no sé que hubiese sido de la pobrecita. ¿Y está mejor? Mucho mejor. Sí. Vimos que apareció su nombre el otro día en la crónica social. Dígale que la felicito. Ah, sí. Por el casamiento de la María Amelia, mi sobrina. Pero no fue en vida social. Sino en una noticia que salió a los dos días. Usted sabe cómo son los cronistas. Ni nos habían nombrado los muy de estúpidos. Ah, ja, ja, ja. Pero yo me fui a la dirección del diario y les ajusté las cuentas. Bien hecho. Figúrese, hasta el casamiento de mi sobrina no se habían puesto entre las escéteras. Son tan impertinentes estos cronistas sociales. ¡Ay, Terry! Imagínese que en una sola vez nos pusieron en la lista de los concurrentes a la ópera. Cuando parecía que iba a llegar nuestro apellido, ¡zac! Empezaban las escéteras. No me extraña, Rosaura. A mis hijas les ocurre lo mismo. Ni por casualidad las nombran cuando van a los bailes del Chircolo. ¡Qué falta de respeto! Mire, lo que sucedió con mi sobrina es indinante. Que crece, mandé una laja carísima. Porque Federico quería quedar bien con el novio, que es hombre de la política. ¡Ah, mire usted! Y al otro día figuraban en los diarios hasta son ceras de cinco pesos. Que entre paréntesis, había mucha. Y Rosaura Gutiérrez de Colombini. O sea, yo, se les quedó en el tintero. ¡Qué malentraña! A mí me confió una vez un cronista que era una vulgaridad. Poner en las crónicas a las gentes que tenían apellidos criollos. ¿Españoles o italianos? ¡Ah, si son unos guarangos! Sí, decía que resultaba como la lista de los vapores, llenas de R's y de Inis, y que estaban estudiando la forma de cambiar los apellidos, inglesándolos o afrancesándolos, según los casos, los de las familias que, por sus influencias, no podían quedar afuera. Ah, no, 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 yo me llamo como me puso mi madre nomás. Y a pesar de eso, no le sé de dejar hacer el gusto. Ya resultó una vez, pero la noticia tuvo que salir, aunque a los dos días. Y claro, fue protestar. Claro, le hice un escándalo al director. En adelante no es de permitir que a la chicha me la ponga entre las escéteras. Y a mí tampoco, que en broma. Conmigo nos van a jugar. Voy a hacer como el catecismo. Me van a aprender de memoria. Bueno, queridita, ya me tengo que ir. Ay, tan pronto. ¿No quiere una copita de licor de naranja? No, gracias, encarna. Anoche estuvimos en una fiesta con la chicha y estoy de recorrida. No soporto mal las escéteras. Ay, Raúl. Hola, ¿qué tal, tía? Hola, doña Rosaura. ¿Molesto acaso? No, Raulito, ya me iba. No quiero que se me escapen los tipógrafos, Rosaura. Sí, sí, la acompaño. No faltaba más. Conozco la salida. Muah, muah, muah. Adiós, queridita. Adiós, Raúl. Adiós, señora. Las chicas, tía, ¿cómo están todos? Han salido. ¿Qué te pasa a vos, che? Mirá, tía, se trata de un asunto un tanto delicado. Si es por dinero, haceme el favor de ni siquiera pensar en tío Leuterio. Pará, pará, pará. Decirle que no se enoje y que cuide mucho su salud. Su sobrino Raúl lo conoce demasiado como para ser capaz de acercársele con propósitos hostiles. Como para que el pobre no piense mal. Si seguís tan tarambana y tan ocioso... Está bien, es suficiente. Dejémonos de filosofía y brayamos al grano. Primero y principal, no necesito plata. Me alegro por vos. Bueno, dale, habla. Lo que quiero es hacerme una plataforma para ver si me caso como un agente. Era hora. Pobre muchacha, ¿contra quién dirigís tus tiros? Todavía no he apuntado, pero ando con el arma cargada nomás. Y tengo la intención de no gastar pólvora si no es en algo seguro y que realmente valga la pena. ¿Qué has estado maquinando? Por lo pronto, darle cierto relieve a mi persona. Comenzando a figurar en el mundo social con visos de personaje. Y de candidato cazadero interesante. Y qué mejor que empezar por un banquete, en mi honor, con motivo de mi llegada a Europa. ¿Cuándo te vas? No me voy nada, pero llego, ¿entendés? Ni una palabra. Bueno, tampoco tengo interés en que se realice el banquete. ¿Cómo? Pero sí que se anuncie que me lo dieron. Mirá que te conozco y la verdad que me dejás lela. Mirá, ya tengo cinco o seis firmas de lo mejor para iniciar la lista de patrocinantes. Y conforme cuente con que tío no se meterá a andar con rectificaciones y esas onceras, ¡zas! Largo la noticia de que suscribe la invitación los señores tales y tales y comienzo a festejar a la muchacha a la que ya se ha echado el ojo. Pero qué caradura, Raúl. ¡Uy! Así lo hizo Fermincito Covarrubias y la cosa le salió de molde. Es algo genial. ¿Genial? Yo diría de le bonzoso. Sabés muy bien que el eutero es enemigo de farsas. Por eso mismo lo necesito, tía. Por su seriedad. Para que no desconfíen. Hay tanto malandra suelto. ¡Sos tremendo, Raúl! Además, es necesario que siempre figure algún pariente de holgada posición. Por el efecto moral y para acompañar su nombre tengo firmas de primera agua. Don Mariano Usué, el doctor Pellegrini, el general Cap de Villa, el ministro Ibarne, el doctor Benjamín Victorica. Pero, ¿quién te ha proporcionado esas relaciones? No seas ingenua, tía. Los he ido sacando de todos los banquetes en que figuran. Y he descubierto que les agarran el nombre y los ponen nomás. ¿Y si protestan por el atrevimiento? Pero, tía, ya deben estar acostumbrados. El euterio no va a querer. No, Raúl, olvídate del tema. Mirá, que no se entere, por ahora. ¿Qué pretendés de mí? Que no lo deje que haga rectificaciones. Imaginate qué papelón sería. Él es muy capaz, ¿eh? No me comprometo a nada. Soy un buen muchacho, tía, tita. Lo único que necesito es aire para volar. Así que si podés impedir que, tío Euterio, me corte las alas. Bueno, está bien. Haré lo que pueda. Gracias, tita. Bueno, 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 bueno. No tanto abrazo, ¿eh? Decime, si se entere y se opone... Lo meto en la lista nomás. Y me hago el sonso. Con decirle que no he sido yo el que lo puso, sino el grupo organizador de notables. Ay, pero, Raúl... Hasta siempre, tita. Sabés que sos mi tía preferida. Me comprendés y cuento con vos. Mis saludos al hombre probo de tu hermano, al querido tío Euterio. Y muchos cariños a mis adorables primitas. Ay, este muchacho ya no tiene remedio. Perkeritatum Pereira, no me insista. Mira que es terca y que afichuda usted. Marican un poco. ¿Cosa le parece? ¿De enamoramiento? De una lavandera con un bombiero. ¿Y qué tiene de raro? Vamos a ver. ¿Qué un bombero ha chinado como yo? Guste de una mujer como usted, que lo anda tentando, tendré que vivía en la calle Mateo. No, no le está pene, don Pereira. ¿Qué va a sacar usted con querer alguno de sus paisanos? Tal vez con mujeres en Europa, como le pasó a una conocida mía. No indica macana que propio feo. ¿Macana, dijo? Sus paisanos no quieren más que la guadañanza y le van a hacer echar los gofes trabajando. Mientras que yo seré bombero y pobre y todo lo que se le antoje. Pero con la manguera en la mano soy un tigre. Piénselo, mi alma. No me toque, don Pereira. No me toque, Tacho. ¡Diante! Le iba a ayudar a llevar el Tacho. Soy un mozo de juicio y ya he dejado de pasear. Pero usted, usted va a ser mi perdición. La otra noche estaba en un incendio y tocó tener el macho, ¿sabe? ¿Qué? La manguera gruesa. ¡Ah! Entonces, había puesto el chorro derechito y le estaba pegando. Cuando de repente se me viene usted a la memoria y me entra a temblar la mano. ¡Oh, miero bolacero! ¿No lo cree, mi alma? Por causa de eso lo sacaron medio chamucao a Cabo García y yo le chupé un plantón. Créame lo que le digo. Su crota conmigo le va a costar Cabo a más de cuatro. Si no lo hace por mí, hágalo por ellos si quiera. No digo de no, don Pereira, más, pero... ¿Será capaz de decirme que en tu vida no ha pensado en mí? Después de dos meses que me tiene arrugado y sin saliva. ¿Ya no se acuerda de lo que me dijo la noche que nos conocimos en el velorio de don Miguel? ¡Ánima bendita! ¡No recuerdo! Parece mentira que haya en el mundo una lavandera capaz de jugar con un bombero acreditado como lo hace usted conmigo. Decime que sí y aviso a los muchachos que no se asusten si ven salir llamas. ¡Pobo, don Pereira! ¡Adiós no puedo dirle ni ente! ¡No me dejes así! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Adiós! ¿Y? ¿Apaga el fuego? ¿Cómo le fue con la tana? La tenía corralada pero apareció usted y me torció el chobo de la manguera. ¿Eh? ¿Tendrá mucha fuerza el agua? ¿O le andará fallando el pulso? ¡Mala pata! Mire, si hubiera sabido yo creí que todavía le estaba echando leña. ¿Leña? Estábamos ya hechos una brasa. Justo para colocar el churrasco. Disculpe, amigo de haberlo sabido. En fin, me vuelvo despedrado. ¿Aún no largó la parada? Vine a tomar unos bates con la patrona para hacerle unos mimos para que me deje tranquilo. Es que las sirvientas de la sesión me están poniendo cada vez más exigente y no conviene levantar y no conviene levantar las perdidas. ¿Usted me entiende, no? Sí, sí, yo entiendo, pero a mí me torció otra vez el churro de la manguera. Soy del barrio Montserrat donde relumbra el acero lo que digo con el pico lo sostengo con el cuero. Querido radioescuchas, ahora una muy breve pausa para escuchar a nuestros aficiantes. Señorita, ¿dónde va tan apurada? Voy en busca de jabón para la barrio. Si usted me permite, puedo aconsejarle cuarta donde de comprar. Gracias, uso federal. El que yo le iba a recomendar. Ajá, había tenido un gusto muy especial. Si los gustos de los dos han coincidido, ya seguro que podríamos cantar. Yo encontré una novia y nunca vivíamos por el jabón federal. ¡Valví hermanos! ¡Venos que te regaló! ¡Valví hermanos! ¡Que vengamos llamar! ¡Valví hermanos! ¡Valví hermanos! ¡Valví hermanos! ¡Valví hermanos! ¡Venos que te regaló! Pudo detener a Olegaria Rizzo de 29 años paraguaya y a Segundina Costas de 24 años entre Reana cuando la baja en mano la primera y Botella la segunda se peleaban disputándose los amores de Sixto Bedoya alias El Tuerto con frondoso prontuario en su haber. Las nombradas se acusaban mutuamente de traición y engaño al cierre de esta edición la policía no había podido localizar al Tuerto Bedoya que enterado de la greca se hizo repeluz entre los presentes seguiremos informando en el noticioso nacional de la medianoche auspiciado por casi el calzoncillo perfecto suspensor atlético casi venga del aire del sol del vino de la cerveza cualquier dolor de cabeza se quita con un geniol en la escuela Frank Wey Junque de las generaciones predestinadas que espera la patria nuestros niños prefieren la famosa media carlito los chicos piden a gritos media carlitos cuando me partí yo se le diría a Lola con defensa y grita me visto en los de Arola que en los de los papá los dos podrán ser recibido me visto en los de Arola lo que tiene que decir hola me visto en los de Arola donde la gente viene sola me visto en los de Arola lo que tiene que decir adelante 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 tome asiento don Antonio hágame el favor si señora gracias había sido barisco mire que le costó decidirse a venir o me tenía miedo eh señora Rosaura yo sé lo que le digo don Antonio la muchacha lo quiere y si mas pero mas como dirle cuando una muchacha como ella tan señorita no encuentra no encuentra nada que le venga bien y hasta echa para diario la pollerita dominguera no le quepa duda es porque algo la anda revoloteando así que si será mas que quiere que le dica supongo que se ha venido es porque tiene algo que decirme no si yo la verita que tengo pabura de las mujeres de cuesto paese un hombre como usted don Antonio que no se diga me manca vi tanta porquería y lo que gano yo con tuto este enamoramiento y que quiere sacar vos cree que el amor es una lotería gringo interesante no se va a querer también que le paguen por tomarle pulso ma doña Rosaura dígame yo me son he metido con la muchacha no es ella la que viene y me fue a tuta esa morisqueta con el vestido cosí cosí sonriendo y haciéndome cosquilla de la gran siete como si yo fuese de madera usted exagera don Antonio confunde simpatía con provocación y eso no lo puedo permitir porque está hablando de mi hija no será provocación como usted dice pero pasé con esa la zona più difficile de la mia vita ay el amor don Antonio el amor siempre crea dificultades madopo comenzó a conversar de esa manera tan simpática con ese modo tan calio de parlar me ha faltado ni la carne de gallina juventud juventud divino tesoro no está en mi vida señora yo no soy todavía un viejo arruinado tanta afilada me hicieron venir ganas de afeitar hasta el obispo eso es el amor al fin al fin ha confesado hombre yo se lo decía a la muchacha no te aflija mi hijita él es hombre extranjero pero ha de saber entender que yo yo don Antonio no me equivoco nunca matuto esto me gasta el alma mamma mia ella no le es indiferente y usted se siente capaz hasta de cortar una barba por lo afilado le cuesta las situaciones las situaciones las situaciones por ustedes cuál es que viente aquel de la comisaría que le estaba arrastrando el ala a qué esperar más bueno bueno cuesta las situaciones señora otra vez las situaciones casese pues para qué andar con más vueltas yo mia señora son emaritado a Italia fa 5 anni ¡ah! casado en Italia jeje doña Rosaura cosa dico gringo atorrante mira con lo que me venís a salir ahora ¿por qué no hablaste antes? ¿no creías que una muchacha como mi hija sería capaz de fijarse en vos sin intenciones de casarse? ¿para qué están los criollos entonces? mirá salí de acá enseguida y que no te vuelva a ver con mi hija ¿eh? ma señora fue usted la que provocó esta situación y no de con la situación salí de acá y ni una palabra más madonia perlamada vamos 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 si me manda a mudar de inmediato y basta y que no te vuelva a ver nunca más por aquí ay ay mi pobre hija de la que te salvaste ¿en qué manos ibas a caer? qué gringo desgraciado soy para el amor muy blando y a la mujer por conquistarla yo le hago verde de cuando en cuando que hay que llorar para enamorarla hoy me dicen los muchachos que así